Pues continuamos con este tema, queridos amigos, aquí en este programa Mamá en Construcción. Y es mi hijo, es obsesivo y no sé cómo ayudarlo, pero aquí en Mamá en Construcción sí vamos a saber cómo ayudarlo, porque está la doctora, doctora no, ¿verdad? ¿Psicoterapeuta? Psicoterapeuta. Psicoterapeuta, pero les decimos doctora, ¿verdad? Adriana Pacho, ella tiene este centro en el Hospital Español aquí de la Ciudad de México, Bienestar e Integración Emocional, es el primer centro hospitalario en México que trata este tipo de asuntos de la ansiedad y la depresión, que como ya nos decía, pues la depresión y la ansiedad son los problemas mentales, las psicopatologías más comunes en nuestro país y pues yo creo que en la humanidad entera. Así es de que cualquiera de estas cosas puede estar precedido del TOC, que muchas veces en los niños se desarrolla, algunos lo logran superar, otros necesitan un tratamiento. Es algo que desafortunadamente no se puede medir con estudios así muy precisos de laboratorio y que tampoco se puede controlar con la simple voluntad. Entonces, Adriana, hay que llevarlos necesariamente a una terapia, ¿no? A una terapia y se ha visto, Julieta, que en casos extremos la farmacoterapia en conjunto con la terapia cognitivo-conductual ayudan mucho a los pacientes, porque por esta falla que ya hay en el cerebro. Entonces, se ha visto que niños o adultos con TOC tienen un desajuste en la serotonina. Entonces, necesitan que se les regule esa parte. Aunque también la terapia cognitivo-conductual es la única que ha demostrado cambios bioquímicos igual que un fármaco. Pero si juntamos la cognitivo-conductual, que es especialista en este tipo de problemas, más la farmacoterapia, el paciente... Sabe más rápido. Mucho más rápido. Bueno, ¿y en qué consiste esta terapia cognitivo-conductual, porque suena así como muy elaborada? Bueno, esta terapia es... El paquete para el TOC ya está muy establecido. Damos técnicas fisiológicas para el manejo de la angustia. Y poco a poco, por aproximaciones sucesivas, dependiendo del tipo de TOC que tenga el niño, vamos a irlo enfrentando a eso mismo que evita. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo de la contaminación. Si yo tengo la obsesión de que si toco ciertas cosas me contamino, voy a evitarlo. Pero entre más lo evite y entre más compulsione, más me voy a obsesionar. Por lo tanto, hay técnicas para atacar estas obsesiones y técnicas por aproximaciones sucesivas donde voy a ir, a lo mejor tocando tierra, a lo mejor tocando... O acercándote a lo que temes. Exactamente. Con estrategias, con técnicas, se te da un equipo para que con fuerza puedas ir moviéndote hacia lo que tanto evitas. Y resulta como paradójico, ¿no? Que te vayas a curar por no evadir justamente el tema que más te angustia y te obsesiona. Exactamente. De hecho, por ejemplo, en este caso se va viendo cómo va a disminuir. Entre más me enfrento, entre más tolero la angustia. Porque claro, si yo tengo la obsesión a la contaminación y toco la mesa, me voy a angustiar. Pero está comprobado que la angustia tiene un ciclo. Voy a sentir mucha angustia, a lo mejor de un cero al diez, que diez es lo máximo, mi angustia pico va a ser de ocho. Y con el tiempo va a ir bajando hasta sentirme mucho más tranquila. Y a la par, consecuente de esto, la compulsión. Si me bañaba en tres horas, ahora ya me puedo bañar en media hora menos, ahora en una hora menos. Ahora ya tenía una paciente que se acababa un bote de shampoo cada vez que se bañaba. Y yo me imagino que también ustedes van propiciando que el paciente tenga retos, que vaya conquistando retos poco a poco. ¿Cómo en cuánto tiempo calculas tú que se puede curar a alguien del TOC? Esta terapia no es larga, pero depende mucho. Decirte un número exacto te mentiría, porque depende mucho de cada paciente. Lo que sí es, alrededor de dieciséis, dieciocho sesiones, hablando de un TOC que empiece, que ya le empiece a dar complicaciones, pero que no sea severo, porque el TOC se va ramificando. A lo mejor empecé con contaminación, pero ya ritualizo, pero ya estoy rezando todo el tiempo, porque también tengo obsesiones de si mis papás se van o se mueren, entonces rezo, 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 rezo. Entonces hay muchos tipos de TOC en una persona, entonces eso sí lleva un poquito más de tiempo, pero en sí no dura mucho la terapia. ¿Qué hay, Adriana, con los videojuegos? Porque muchos niños están verdaderamente obsesionados, ¿no? En la escuela tienen su mente, además, en otra cosa, por estar pensando en todo esto. No dejan de practicarlo. Y luego ya cuando están fuera de casa, a lo mejor con el teléfono celular o con los gadgets, con todos estos aparatitos ya que te puedes llevar a todos lados. Y a mí me parece que ese no desprendimiento de todas estas cosas, pues puede ocasionarles también mucha ansiedad. Mucha ansiedad, pero mira, este tema tiene muchas cosas. Por ejemplo, el estar todo el tiempo con el celular, también, yo creo que no hay papá de adolescentes que no se quejen de eso. Pero es que también estamos en esa época, en la época de la tecnología. Y hay que recordar que los adolescentes tienen una necesidad muy importante, que es la de pertenencia. No a mi casa, sino a mi grupo de amigos. Entonces, ¿cómo yo no voy a tener mi celular donde me puedo comunicar? Y de hecho, hay, por ejemplo, mando un mensajito y le llegan de inmediato a mis tres amigas de mi grupo o a mis cinco amigas, ¿no? O el Facebook, por el celular ya estoy ahí viendo luego, luego. Entonces, es parte de sentirme que pertenezco. Entonces, ahí viene el enganche y es cuando si me dicen, si no te portas bien, te quito el celular, híjole, entra la angustia, como si fuera una dependencia o una adicción. No necesariamente es una adicción en todas estas personas. Entonces, si hay, sí se les puede enseñar a cómo ir mediando el uso para que, ok, ten tu celular, pero de una manera adecuada sin que te obsesiones, porque eso también genera una obsesión, que no es toco. Pero, ¿cómo ha cambiado de verdad el uso de todas estas tecnologías? La forma de relacionarse, la forma de pensar, la forma de comunicarse. Yo estoy verdaderamente impresionada con esta era digital que estamos viviendo y la manera en que han ido cambiando nuestras relaciones, nuestra manera de estar. Muy poca comunicación. Muchas veces los niños se aíslan porque creen que ya con esto están suficientemente comunicados, como tú dices, el mensajito lo está recibiendo el amigo en el instante. Muchas veces llegan de la fiesta y se siguen comunicando. A lo mejor en la fiesta no cruzaron palabra. Porque están desviándose en otras cosas, con otras personas. Están en la fiesta, pero le están hablando al amiguito que se fue a otra fiesta y están todo el tiempo ahí. Educar en esta era digital es de verdad todo, todo un reto. Nos está cambiando a todos los padres nuestra manera de crear a nuestros hijos. Queridos amigos, vamos a regresar con Adriana Pacio después de estos mensajes para hablar de lo que podemos hacer como mamás en construcción para evitar que nuestros hijos caigan en este trastorno obsesivo compulsivo. ¿Habrá algo que podamos nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos para evitarles esta pena de caer en el TOC? Vamos a regresar después de estos mensajes. No se vayan. No se vayan.